Los Insaciables Hola Los Insaciables, venimos que nos morimos de hambre Venimos a probar hamburgues, un sitio que nos han recomendado muchísimo en Bogotá Siempre vive repleto, vamos a ver que es lo que es, porque es que funciona la vaina Y porque es que son tan famosas las hamburguesas de acá Y está repleto Y tenemos los mismos 30 mil pesos, vamos a ver si nos alcanza Camine de pollito A ver Pedimos aumento de presupuesto Aquí está David tratando de decirnos que el sitio está repleto, pero creo que vale la pena Mire, uno va sumando la hamburguesa sencilla, la doble y la vegana ¿Sí? La vegana Queremos, yo quiero una hamburguesa sencilla con tocineta por favor Cebolla y pepinillo ¿Gratis? ¿Gratis? ¿O ya están? Bien, sí, cebolla y pepinillos por favor ¿Papas? No, no me alcanza ¿Y a mí una sencilla con papas? Sí ¿Cuánto va? Sería 27 mil 300 ¿Puedes poderle una edición de algo? ¿Té? Es una sencilla con tocineta que lleva sobre los pepinos, una sencilla, unas papas y un pepino Sí ¿Cuánto se suma? Un ¿Para comer acá? Eh, sí Sí Sí, al frente Ah, andar en el andén Bueno, César está aquí a cargo de la parte operativa César, ¿por qué esta vaina está tan llena hermano? Pues hermano, yo creo que es por el éxito de nuestro producto y la gente ama hamburgues ¿Pero por qué viene tanta gente? Es que esto está hasta las... ¿Qué es lo más rico acá? La hamburguesa Es lo único que hay todo hermano Y la experiencia a recibir la gente se siente como en casa, es la idea Además unos bacanes, muchas gracias, vamos a probarlas a ver cómo nos va Que la disfrute Que la disfrute Me gustan las papas Delgaditas Tostadas Te dan encima Los pepinillos le dan un sabor especial ¿Le puedes rodar gaseosa? Claro Las papas le dan un sabor especial ¿No trae salsa? O se le cubrieron los pepinillos No, se acuerda que ella me preguntó Que si cebolla, tomate y pepinillos Y ella me dijo que gratis Incluidos en la orden Ya vi el nivel de llenura Nivel de llenura 8 a 5 8 a 5 8 Yo Me hicieron falta las papas 8 a 5 Pero lo bien volatado con esa hamburguesa Pero la hamburguesa Bueno, sí Pero es que uno se está acostumbrado a papitas gaseosas y hamburguesas Ah, bueno, sí Papitas bebidas y hamburguesas Sí El nivel de sabor, de deleite de David Sisson De sabor Me pareció interesante el sabor Yo le pongo 8 8 Yo le quiero poner 9 a 5 Uy Me gusta mucho el sabor de la hamburguesa La carne Es muy sencilla Como vieron no tenía ni salsas ni nada extraño Pero el sabor es muy rico Muy, muy rico La carne en su punto Y relación precio con la calidad y el tamaño y tal La vaina Yo le pongo 9 Me parece que el precio, a ver si lo que sirve Está niveladito, 9 Yo también le pongo 9 Comparado con muchas otras hamburguesas En general Está un precio como normalito Y teniendo en cuenta la zona También puede ser buen precio Suscríbase al canal de Los Insaciables Independientes Ahora somos independientes Independientes Suscríbase Y recomiéndenos en más restaurantes